En Sonora, se desarrollan durante octubre diferentes festivales, cuyo propósito principal es servir de plataforma para la promoción del arte y para el cultivo de nuevos talentos regionales. En San Luis, Río, Colorado, se reunieron 50 poetas y músicos para el Festival Lunas de Octubre, realizado en el marco del X Encuentro de Poetas Migrantes México-Estados Unidos. Por otra parte, en la Sierra Alta de Sonora, el XIII Festival Luna de Montaña se desarrolló en el municipio Huachinera, dirigido a todas las artes, pero con un énfasis en la presentación de artesanías y la gastronomía regional. El festival tiene una vocación 100% regional y a 13 años de distancia, como lo comentaba, se ha consolidado realmente en una plataforma importante para la búsqueda de talentos en esos rincones de nuestro estado, pero también para la presentación y el desarrollo de otro tipo de talentos. Además, con el Festival de Huachinera, se busca la atracción de turismo local y extranjero hacia la zona serrana del oriente de Sonora. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.